La protección de los biotextiles, de los taludes, de poner las mallas que tienen que proteger cualquier, digamos, desplazamiento de material. Ahora, Mirza, esto con respecto a la vía de Llano, pero hay otros problemas. Sí, señor. Pereira. Efectivamente, el tema de Pereira es un tema que ya está el Indias interminiendo, ya han reubicado 70 casas, ya también parece que son 200 casas que hay que reubicar. Y aquí le doy otro ejemplo, para demostrarle que esto involucra no solamente un tema de transporte, sino que trasciende transporte. Porque en este caso, similar a los galpones que permitieron poner en el año 2011 en la montaña, que alteraron la hidrología, en el caso de Pereira fue después de que la carretera está hecha, que está hecha hace tiempo, decidieron autorizar hace unos años arriba un conjunto de casas sobre un relleno que hicieron sobre la vía. Y el problema y el riesgo está sobre una intervención que no tuvo en cuenta la realidad y el manejo ambiental de la montaña. Por eso aquí estamos haciendo un llamado, estamos trabajando desde septiembre articuladamente, en el caso de la vía de Llano, con el Ministerio del Ambiente, con las corporaciones autónomas regionales, con la ANLA, porque lo que es claro es que hay que hacer un mantenimiento preventivo y hay que evitar que se utilice mal. Es un tema aquí de ordenamiento territorial. No es posible que se ponga una carretera en riesgo por autorizar un relleno para autorizar un conjunto de casas. Eso es lo que pasó en la vía Pereira, en el punto de la variante del Pollo. ¿Pero cuándo se va a llegar el problema? Es un problema complejo. En este momento ya está interviniendo el INVIAS, pero no tengo el tiempo estimado de la intervención. Quiero decir que lo es y están habilitando la vía alterna, pero precisamente es un tema que todavía no tenemos el tiempo estimado. Pero nuevamente le digo, ahí hay un tema de ordenamiento territorial. ¿Y hasta cuándo nos va a seguir castigando?